Hoy le damos la bienvenida a unas personas muy especiales. Para mí realmente es un brujo y un honor que vengan a visitarnos a este estudio de televisión aquí en San Pedro de Alcántara, que es donde nos encontramos ya con nuestro programa especial de Navidad. Y es que estamos ya en Navidad, estamos ya en Navidad, ya tenemos todo iluminado, toda la luz en nuestros corazones lleno también de brillo, de felicidad. Y bueno, hay que ir pensando cómo vamos a brindar en esta fiesta y hemos tenido uno de los mejores productos de las tierras cordobesas y a mí me encanta promocionar las cosas de nuestra Andalucía, las cosas nuestras, y que por qué no vamos a ir a otras cosas y tenemos aquí lo mejor de lo mejor. Porque habéis visto cuántos campos ahora están llenos de naranja y como guayasal antes en el proceso de floreación y esas naranjas tan bonitas que se ven por todas esas tierras andaluzas, sobre todo por parte de Córdoba. Y bueno, tuvo una gran idea nuestra querida amiga María Dolores Jiménez, una gran empresaria y la primera mujer presidenta también de un mundo también que antes era más de hombres, pero acá está también las mujeres. Vemos hombres, mujeres arquitectas, mujeres en la obra y ella. Ahora es la presidenta que nos lo va a contar. Les vamos a dar en primer lugar la bienvenida a dos grandes personas. Una persona también que ha sido un gran trabajador, sigue siendo un gran empresario, que ha llevado su empresa, que se lo ha transmitido a sus familiares, nietos, o bueno, primero hijo, nieto, todo, toda esa saga familiar y que los lleva fenomenal. Vamos a hablar, nos honrará muchísimo a todo el mundo, incluso a los extranjeros del Pintero. Sí, sí, el restaurante del Pintero ahí en Madara es emblemático. Y yo cobro, bueno, pues yo presento hoy este espacio, le doy la bienvenida a una grande persona, María Dolores, bienvenida al estudio de televisión. Sí, María Gracielina. Y también a don Luis Caparró, bienvenido también a este espacio. A Luis. Luis. Muchas gracias. Y perdón. Bueno, pues nada, de verdad, primero agradeceros el esfuerzo que han hecho a la gente de Córdoba, Luis, que viene también de Madara con su trabajo, dejar sus cosas, que está ahí ahora mismo también a tope. Yo lo agradezco infinitamente, no saben ni cómo lo agradezco esa licita, de verdad, muchísimas gracias en primer lugar. Y vamos a hablar de lo que tenemos en la mesa, que es el burná. Pues vamos a hablar de, vamos a ver qué es el burná, María Dolores. Para las personas que te están a ver un poquito despistadas, y no sé por lo que es el burná. Pues, María Dolores, tú vamos a empezar contigo, que nos compresen por este tema. Bueno, primero darte la enhorabuena, que eres la primera mujer presidenta de... He sido la primera mujer presidenta de las cámaras de comercio y la primera mujer presidenta de los constructores, de las asociaciones empresariales de construcción. Pues enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. Todavía le queda tiempo para la cría tan maravilla. No, que no. Tú de qué va a ver qué cronabla. Bueno, Elena, en primer lugar, yo te quiero dar las gracias por invitarnos y te quiero dar mi más sincera enhorabuena por tus programas y sobre todo porque le da un toque muy humano a la Navidad y todo el que está a tu alrededor se contagia de alegría y de buena voluntad, que eso es importante mucho más en estos tiempos que con... Darle salud y ese brillo que necesita no solamente la calle, sino el corazón de cada uno de nosotros. Y tú eso lo sabes. Muchas gracias. Yo he explicado un poquito, yo como tú bien dices, pues soy empresaria de la construcción, de la infraestructura, de la obra civil y siempre en mi familia se ha diversificado mucho la actividad empresarial y yo como soy muy solidaria con todos los lugares donde se necesita que se desarrolle una industrialización para el bienestar de la comarca, para el desarrollo económico y el bienestar social, pues se me ocurrió que una de las zonas más importantes de Córdoba, que es la Vega del Guadalquil, donde es una de las zonas donde más naranja hay, de mayor calidad y en calidad y en cantidad de Europa. Se me ocurrió, pues, industrializar la naranja, ese producto que es tan maravilloso, que sirve para todo, sirve para que estemos guapos, yo ya tengo muchísimos años y fíjate, pues, me mantengo maravillosa. Y se me ocurrió, pues, buscarle otra forma de tomar la naranja, un producto que tiene muchísimo... Se me define como un zumo de naranja, ¿no? Sí, es un producto que tiene muchos antioxidantes, que es muy bueno para la salud, que tiene muy pocas calorías y, bueno, se me ocurrió que con el zumo de la naranja, pues, hacer un vino. Bueno, y el proceso es exactamente el mismo que el champán de uva, el método champén más. En una primera fermentación, el zumo de la naranja coge alcohol y en una segunda fermentación, que se hace en botella, que tengo que contarte que fue por un error. A mí, unos químicos, yo me empeñé al salido de naranja y cuando una vez que fermentó el zumo de la naranja y tenía 11 grados, yo tengo también un hotel, que tú lo conoces, y me lo llevaron para probarlo y se me fue de la mente durante dos meses y lo tenía en la cámara y cuando fui a probarlo, llamé a los químicos y digo, oye, que esto le ha salido como una espuma, ay, no, que se han fermentado de las propias vías. Digo, bueno, pues nada, pero eso lo corregimos. Digo, no, 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 un espumoso de naranja. De ahí su nombre, Burnaz, Burbuja de Naranja. Con lo cual es un vino que procede de la materia prima de la naranja natural y hemos tenido con él un espumoso que tiene muchas propiedades, muchísimas, hasta nos anima un poquito, por lo cual, fíjate que bien. Ya que estás hablando, ya me gustaría que lo definiera, cómo es en nariz, cómo es en boca, para que la persona que lo haya probado, que sepa un poquito cómo es, ¿no?, su sabor, su aroma. Sí, Elena, para poder describir el sabor y el aroma, pues lo mejor es probarlo, porque es totalmente diferente a la uva, ya que es naranja. Pero en aroma, pues te recuerda a la zahar, a la naranja, te recuerda a Córdoba, su mezquita, su naranjo, y te recuerda mucho a Andalucía. Y es muy fresco, es muy, te limpia muchísimo el paladar, es muy fresco, es estupendo para tomar marisco, para tomar arroces, para tomar queso, el aperitivo, y luego tenemos tres variedades, Natud, el Grud y el semiseco, y el semiseco es muy bueno para los chocolates, para los postres, y bueno, y tiene menos calorías, y tiene un buen concentrado de vitamina C, con lo cual es muy saludable, e incluso no solo para la salud, para la belleza. En Málaga, el producto se puede encontrar en el corte inglés, y ahora estamos negociando una entrada de unos americanos, lo hemos hecho también en versión 00, sin alcohol, y en Málaga, pues, voy a tener el gran placer y el gran honor de que el señor que lo tenga y que lo distribuya y que lo consuma en su espléndido establecimiento, ya muy conocido como El Tintero, además con una historia súper entrañable, a mí me la ha contado y, bueno, El Tintero... Ah, no, 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 pero también ha tenido una madre pionera, una madre que ha introducido a las mujeres en el mundo de los barcos, en el mundo de la pesca, y ahora nos lo contarán. Y tiene también una historia muy entrañable El Tintero, con lo cual, pues, hemos juntado dos personas con dos historias entrañables y que queremos que hay que hacer fácil el mundo y aportar un poquito, no solamente de negocio, de trabajo, de empleo, que los empresarios, pues, creamos empleo y bienestar, el que podemos, sino un poquito del calor humano y de transmitir los valores, los principios, que desafortunadamente en este mundo que vivimos se está perdiendo mucho y que hay que recuperarlos porque son los pilares de la sociedad, esos valores, esos principios, que queda un buen momento para recuperarlos en la Navidad, pero que tendríamos que hacer un acto de voluntad para que ese ambiente de Navidad que tenemos en estos días, que parece que intentamos ser un poquito más buenos, que lo tengamos durante todo el año, que todos los años, que todos los días del año sean un poquito de Navidad en nuestro corazón, que la hagamos feliz. La Navidad, la gente, lo vamos a pedir. Y yo animo a que lo probéis, que vayáis al tintero, que lo pidáis, y los restaurantes lo pueden comprar. Pero que fíjate tú, que es un producto para solos de Madra, porque ahí tú sabes que tenemos la ensalada malagueña, que la ensalada malagueña que lleva a Luis naranja, que lleva la ensalada malagueña, naranja, que nos gusta a nosotros, nos gusta muchísimo, así que a veces tú que viene una ensalada malagueña con este producto, o con el mariquito, o con el mariquito buenísimo. Con el mariquito, con el mariquito, con el mariquito buenísimo. Con el mariquito, con el mariquito, con el mariquito, con el mariquito buenísimo. Con todo, con todo, con todo. La clave está en ponerlo casi a punto de congelación, muy frío. Hay que tomar algo muy frío. Y bueno, Elena, pues tú ya yo te dejo ya que... Tú ya se la pasa a Luis, que el hino de la verdad es que yo... Yo la verdad quiero felicitarlo por los años que lleva el tintero, que hay unos 70 años que lleva el tintero, ¿no? Ya lo llevo la tercera generación, que el hino de Obrido, que el que la he hecho todavía más grande. Y entonces yo hablo de Ruronel, es ahora de Córdoba en Primavera. ¡Qué bonito, eh! ¿Córdoba en Primavera, muy bien? ¿Tú buja de naranja? Buja de naranja, que es como cerrer, tomando un poquito de Córdoba en Primavera. A mí, ha dicho, es que me gusta, pero está Córdoba en Primavera, el olor que tiene asal, la hino de Arranja. Te recuerdas ahora tienes, eso, eh. Y bueno, y hablando un poquito del tintero, el tintero es una historia de dónde está listo, el primer, el caso de jubilado, porque luego no es un poquito la historia. Mi padre se llama tintero porque tenía las redes de los barcos, porque antes a las redes se le daba una mezcla de alquitán y porrina, para que al ser algodón la mano no lo pusiera, pues no se podría el algodón, las redes de los barcos, de las traiñas, de las medias ávegas, de todos los artes. Entonces estaba el tintero porque no se pudiera. Pero sacaron los jabones de las redes de los barcos y entonces ya no había que dar este tintero. Y luego mi madre se dedicaba a enrolar a las mujeres, para que podían cobrar su vejez, como si se embarcaban las mujeres también en los barcos nuestros, para que pudiera cobrar a las mujeres. Venían los barcos de la mar y mi madre ponía una olla, éramos unos hermanos, y allí comíamos todo. No, porque el saliná, por ejemplo, tiene dos jaras que se llaman la cala de la prima y la cala de la alba. La cala de la prima es la que se hace una saliná a las 10 de la noche, que se coge, y luego a las 7 de la mañana. Iban los barcos, venían, no podíamos comer, y el tercer uno eran los espetos de saliná con cebolla... ¡Ah, qué bueno! Pues el saliná con cebolla y batatas cocía, pues yo sigo de la boqueza. Entonces, el tema del tintero, ya mi padre puso esto, y ya empezó con un malecillo, el pescadillo que tenía fresco lo vendía. Iba a pescada, se leía el pescadillo y se vendía. Ya luego los orfés haciendo grandes, y luego ya quien lo ha hecho grandes de todos, ha sido uno, uno, mi sobrino, el nieto. Y el nieto ha abierto otro también, Madrid, Caldera, San Jerónimo. Y aquí estamos. ¿Habrá otro en Marbella? Sí, ¿verdad? Ya lo hubiera llegado. Lo hubiera llegado a la alegría. La tendencia de San Pedro, bueno, toda la tendencia del turismo viene para San Pedro, ¿eh? Y que hay que producir productos andaluzos, que es la mejor tierra del mundo. Y con él, la hostal, beberse un poquito de Córdoba en primavera. Vosotros, volviendo al tintero, la verdad es que estábamos comentando que el éxito ha sido la forma de comercializarlo, porque ahí nunca ha habido cartas. Yo que he estado ahí, bueno, muchas personas que han estado, ahí no existe lo que es una carta, ¿no? De ella. Dame la carta. El producto fresco del momento. Es que lo mejor. Lo que pasó es que mi hermana, mi hermana era, éramos nueve hermanos, y entonces decidimos dejarle negocio al hijo de mi hermana, mi sobrino. Entonces era mi madre valiendo y mi hermana, que realmente es mi madre. Yo me llevo con mi sobrino cuatro años. Entonces el tema son, ya empezó el pecado fresco, llegó la gente de Málaga. Nada más un pecado. Y no sabíamos siquiera me la enteramos tan de la mano que no sabíamos siquiera tomando otra, ¿verdad? Fíjate. No sé si tomando otra. Entonces llegó un momento que nos volvíamos y mi sobrino le dijo a mi hermana, Asunción, frío el pescado, ¿qué vamos a venderlo? ¿Qué hay? ¿Bocquerones? 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 La gente es más allá, cuando van a comer, ¿Bocquerones? 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 Y la gente comía en cinco minutos, se iba, y ahora ya hay 70, son dos tinteros, o no está en Cátama, que es igual de grande que el otro, y allí caben 1.100 personas cada tintero, hay 70 obreros y estamos comiendo. Y no somos ricos, estamos trabajando todavía. Sí. Una mala alegría de que coma todo el mundo. Me tengo que decir que también el pescado no es barato, y vosotros lo vendéis a un precio muy razonable, Sí. Muy un precio para todo el mundo, que como después tomarse una ración, ¿sabes? O cualquier cosa, porque es un precio razonable, no se sube tan poco, ¿no? Y ahí estamos hablando todo, yo me turno a saber lo mismo, le he hecho una mano, la criatura de mi sobrino tiene demasiado trabajo, y hay que he hecho una mano, pero que ahí estamos trabajando todos a las familias. Es que los primos, el obreros que menos tiempo lleva lleva 40 años con nosotros, es como lo que llevamos en la crianza de lo que hemos vivido de los abuelos, siempre la misma indicación para los bancos, son los hijos, lo que tenemos sobando, el que no es primo, el cuñado, el que no es sobrino, el que es un negocio familiar. Pues ya sabemos donde comer bien y beber bien también, ¿no? Porque ahí con este espumosito, este espumosito de naranja, es lo mejor que hay, Champán de naranja de Andaluz, es como le tenemos que llamar, el champán de naranja de Andalucía. Esto lo veas tú, los japoneses, ahí como le gusta este producto, ¿eh? Este producto. Yo sé, bueno, y hace mucho tiempo que no veía a María Dolores, pero había muchos empresarios de lo que es oriental, ¿no? Que querían el producto sobre el que va para allá, yo no sé cómo eran las negociaciones, pero yo recuerdo esa etapa, ¿no? Todo muy duro. Además, yo veo un contacto que no te he dicho nada, te lo voy a decir. Soy un amigo de la... Que buen. El portavoz de la televisión japonesa en España, que se llama Comico, y le he dicho esto de Champán. Dice, tante amigos y luego ya me presento a tu amaneador y que no te extrañes que haya negocio para japonés. que bien, fenomenal. Los japoneses tiene... Tiene mucha tendencia a solo tomar productos muy naturales y nosotros, nuestra ficha del champán de naranja, del burnar, tiene todos los controles sanitarios de Japón, es decir, que se puede exportar en cualquier momento porque está homologado por ellos, que eso no es fácil, pero está homologado por el mundo. Esto no lo pueden copiar porque Palma de Río los que hay en Córdoba y esto no se puede viajar del sol de Andalucía. Y la alegría que se transmite en todo lo que hacemos. El orgullo de que se han dado un sol de hecho. Bueno, ¿cómo voy a celebrar cada uno las navidades? Que estamos aquí ya... Pues en familia, pues todo en familia, seguro, ¿verdad? Sí, en familia. En familia. Y bueno, y sobre todo lo que hemos dicho antes, intentando ser buenos e intentando hacer un poquito el bien por los demás. Que eso es importante. Y Luis, ¿cuál sería tu mensaje para estas navidades? Viva mi tierra y bendita sea. Sí, que sí, ¿verdad? Que sigamos así y que por mucho tiempo... Habrá de mi tierra y de Andalucía. La verdad es que... Pues lo vivimos en España porque España es algo maravilloso. Yo sigo Andalucía, decimos Mena. Pero llega esta Andalucía y algo tan especial en España que, bueno, entre todos tenemos que poner Andalucía donde le corresponde estar porque en extensión porque en extensión somos los mayores después de Castilla-La Mancha y en población somos los número uno. Somos los que más habitantes, los andaluces. Es decir, que es que tenemos un potencial en España que desgraciadamente todavía no ha florado y... y tenemos que conseguirlo. Y tenemos que conseguirlo. Y podemos hacer un buen tenido empresarial. Somos inexportables. Hay que venir aquí para disfrutar, ¿no? Eso es bonito, eso es bonito. Yo soy de Ronda, es Luis, que yo soy... No puedo decir que soy palagueña, que es la provincia, ¿eh? Andalucía. Bueno, vamos a brindar. Ya, pues venga, vamos a brindar. Teníamos la goma pero casi que brindamos una botella. Elena, vamos a brindar porque nazca también igual que va a nacer el niño Jesús, que nazca en nuestros corazones la paz y que tengamos sobre todo salud. Salud. Con salud y paz pues los demás vamos tirando todo, ¿verdad? Viva España. Felices que estás. Viva España. Viva España. Nuestra querida España. Bueno, pues fantástico. Bueno, pues estaría encantada. Yo sé que he hablado todo el día. Espero que no, que venga más veces a verme. Esperamos. Aquí ya me ha seguido Luis el camino. Tú ya lo conocías, Mara Dolores, pero ya que habéis vuelto que sigáis viniendo aquí a nuestro espacio. Iremos también al tintero, también iremos que hace mucho tiempo que no voy, pero que iré. Vamos ahora a dar paso a publicidad y enseguida volvemos con más tema de actualidad.